Lázaro Yáñez, usuarios de rutas extraúrbanas del estado Carabobo aseguran que otro incremento de pasaje impedirá su permanencia en los puestos de trabajo al quedar por debajo de lo que perciben como salario diario. En una consulta realizada por el equipo de UN a los pasajeros que viajan de manera diaria desde municipios foráneos a sus centros de trabajo ubicados en la capital carabobeña, manifestaron que ya más de 100% del ajuste arbitrario realizado recientemente obligó a muchas personas a renunciar a su empleo al quedar el pasaje por encima de lo que ganan. Matilde Suárez, que vive en Puerto Cabello y su zona de trabajo queda en la zona industrial de Valencia, comentó que recientemente el pasaje sufrió un alza de Bolívar 3.300 a Bolívar 6.600 y que la empresa le entregó un bono para paliar este gasto. Acotó que si une el monto actual de la tarifa de ida y venida supera los Bolívar 6.800 que gana como salario básico diario y que con el incremento estipulado en Navidad posiblemente la obligue a dejar el trabajo. Johanna Tarbes, trabajaba hasta finales de octubre en la capital valenciana en una tienda por departamentos, en pero el incremento de la ruta suburbana que se inició en noviembre la obligó a renunciar a su trabajo. Por su parte, Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato Único de Transporte de Carabobo, justificó el alza al referir que estaban estipulados en los incrementos acordados con el Ejecutivo Nacional a comienzos del 2017. Gran Caracas igual situación ocurre en la periferia para viajar a Caracas y viceversa para cumplir con la jornada de trabajo o estudio. El incremento abusivo y sin autorización oficial supera 100% de lo que se cobra actualmente, que también fue aumentado de forma ilegal.